Y por supuesto, ya que hablábamos de mediocentros defensivos, vamos a quedarnos con la noticia que también daba Andrés Sonrubia en esa entrevista a Bernabéu Digital, en la que comentaba que ni Paul Pogba ni Kamavinga van a ser fichajes del Real Madrid. Es decir, ahora mismo ambos jugadores tienen posibilidades ínfimas de convertirse en jugadores blancos. Evidentemente, cuando hablamos concretamente de Pogba y Kamavinga, lo hacemos en el sentido de que ambos han estado muy vinculados al Real Madrid. Incluso de refilón se tocó la posibilidad de que Pogba llegara al Real Madrid gratis el año que viene, pero parece difícil porque el PSG está cerca de cerrar la contratación con Paul Pogba, o por lo menos tienen un interés bastante abultado en fichar al centrocampista del Manchester United. Evidentemente, el Manchester United, ya que está haciendo un gran esfuerzo económico con el fichaje de Jadon Sancho con 90 millones, muy probablemente con el de Rafa Varane también, pues va a tener que quitarse jugadores y además importantes, y en este caso creo que efectivamente Paul Pogba va a ser uno de ellos. Muy probablemente puedan sacar todavía un buen dinero por él, yo creo que 50 o 60 kilos todavía es algo bastante razonable para que Pogba salga del Manchester United y se convierta en compañero de Sergio Ramos. Y luego, por ejemplo, el tema de Kamavinga, pues ya sí que es más complicado. No sé hasta qué punto el PSG está realmente o sigue realmente interesado en el joven jugador. Es cierto, por ejemplo, que Kamavinga había sonado mucho más para el Real Madrid, pero sobre todo cuando estaba Zidane. Ahora que Zidane se marchó, luego que además pasó lo que pasó con el Ren, que al final se iba a quedar una temporada más, pero luego se marchó el entrenador, al final se estropeó un poco la relación. Luego además Jonathan Barnett comunicó al Real Madrid que el jugador no tenía interrupción de renovar con el Ren, esto hace muy poquitas fechas, pero parece que el Real Madrid como que no recogió el guante de Barnett, así que bueno, en este sentido veremos a ver qué ocurre, pero decía y afirmaba con Rubia que ni Paul Pogba ni Kamavinga a día de hoy tienen grandes posibilidades de jugar en el Real Madrid.